Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias 24.7 Informa. Les habla Félix Alemán. De inmediato pasamos a las noticias para esta hora. Con la participación de dignatarios federales y empresarios puertorriqueños, hoy se llevó a cabo en San Juan la Semana de Desarrollo del Empresario Minoritario. Durante el conclave se discutió sobre alternativas de desarrollo, visión de apertura y las nuevas formas de hacer negocios. Franca Macho nos dice más. La percepción de los conferenciantes y el público es la abundancia de oportunidades para poder realizar negocios, tanto de servicios como oferta y demanda de productos. La mayoría de los empresarios ya saben dónde se encuentran y con más esperanza que nadie en el desarrollo de oportunidades. Puerto Rico tiene que cambiar el modelo y el modelo económico tiene que ser un modelo de empresarismo y neodependencia. ¿Y qué es no dependencia? Que nadie nos va a resolver el problema. Vamos a empezar a desarrollarnos, vamos a empezar a tener control. No importa si finalmente somos Estado, Estados Unidos asociados, independencia, pero primero hay que aspirar a ser rico. Se ve esa energía, hay una energía en el salón de gente buscando cómo hacer las cosas mejor, cómo tratar de salir de donde estamos actualmente, no cómo con los diferentes paneles, cómo puedo quizás exportar mis productos. Se trata de una infinidad de frentes a la que se enfrentan estos empresarios y el común denominador es la excelente producción de la mano puertorriqueña y su desarrollo. Necesitamos satisfacer estas necesidades en áreas no solo a mecánicos de nivel básico o ingenieros en el campo aeroespacial y estamos comprometidos en un compromiso a largo plazo. El interés de inversionistas boricuas es su desarrollo con la apertura en Cuba y en Santo Domingo. Como dice, el pantalón ya se empezó a descoser y no va a haber nadie que lo cosa para atrás. Dicho eso, Puerto Rico tiene dos alternativas, o se queda como observador o se inserta. Yo creo que existe una gran oportunidad de inversión en el Caribe y conozco que la apertura de las relaciones con Cuba colaborará en el crecimiento de las oportunidades y fortalecerá la región. El producto puertorriqueño es un producto de gran valor, el talento puertorriqueño es un talento de gran valor y realmente tengo confianza, igual que el embajador, de que el crecimiento empresarial va a continuar. La mejor herramienta del puertorriqueño es su instinto productor y creatividad. Desde San Juan, Fran Camacho, Noticias 24 7, informa. Nueve confinados fueron acusados por un gran jurado federal por el asesinato del teniente Osvaldo Alvarati Cazaña, quien trabajaba en el Centro de Detención Metropolitana en Guaynabo. Así lo confirmó hoy la jefa de Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez, quien detalló que el grupo actuó en concierto y como un acuerdo para asesinar a la gente y así detener una investigación que éste realizaba sobre contrabando en la cárcel federal, incluyendo celulares prohibidos de ser encontrados culpables, los imputados podrían exponerse a la pena de muerte. El teniente Alvarati era un apasionado de su trabajo. Tenía mucho éxito detectando y confiscando contrabando de los prisioneros, incluyendo teléfonos celulares, drogas y armas. Esto enfureció tanto a los acusados que decidieron hacer que lo mataran. Al teniente Alvarati lo mataron simplemente por hacer su trabajo. ¿Y cómo están las condiciones del tiempo? Para conocer los detalles pasamos con nuestra metróloga Suheili López Belén de este Laboratorio de Comunicaciones Científicas en Mayagüez. Buenas tardes. El frente frío que tuvimos en nuestra cercanía se aleja y permitió el desarrollo de una débil vaguada. Aguaceros dispersos ocurrieron en la zona sur y oeste de la isla bajo la influencia del viento, soplando hoy más del norte. Va a seguir así durante el fin de semana y eso permitirá que los aguaceros se enfoquen más hacia la zona sur. El frente frío seguirá alejándose. Tendremos un leve periodo de aire seco, pero una vaguada en niveles altos de la atmósfera aún queda. Así que vamos a tener probabilidad de aguaceros durante la tarde. 49% para el sábado y 47 a 50% para el domingo. En el mar, olas de 3 a 5 pies. En el Atlántico, lejos de la costa, 6 pies de altura. Operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. De hecho, las playas de la costa norte de la isla tienen riesgo moderado de corrientes de resaca. A inicios de la semana que viene se espera otro evento de marejadas. En el aire sigue deteriorándose. Hoy tenemos niveles muy altos de polen y niveles altos de esporas de hongos. De hecho, las condiciones atmosféricas influyen en la liberación de esporas de hongos. Esa liberación ocurre entre las 2 y 4 de la madrugada y precisamente ayer estuvo lloviendo durante ese periodo. El recinto de ciencias médicas observó que antes de la lluvia los niveles de esporas de hongos eran elevados. Sin embargo, mientras llovía, desaparecieron casi por completo. Una vez finalizó la lluvia, volvieron a elevarse. Y se estima que mañana vamos a tener otro día con niveles altos de polen y de esporas de hongos. Seguimos con más de Noticias 24 7 Informa. Y para ver estas y otras noticias, visite nuestra página noticia247.pr y síganos en nuestras redes y a continuación enfoque Noticias 24 7, el costo de la basura. Saludos. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.